Amigos, soy Radagast y en el programa número 95 de Viajeros Frecuentes, ahí estaré contando parte de mis viajes y mis locuras. Hasta luego. Vamos a ir, después de lo que me prometió hoy, yo dije, no creo, mirá con lo ocupado que está, está a full entre ronda de prensa, notas, shows, el mago más famoso de las redes sociales, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero bueno, costó, costó, pero llevó su tiempo, pero aquí lo tenemos. Además es un personaje que te cae bien siempre, vos le mirás la cara, es imposible que te caiga mal. Es buena onda, es buena onda por naturaleza. Exactamente. Sí, tal cual. Y hoy sí, y le vamos a preguntarle todo, porque también además, esto parece fácil todo lo que ha logrado en su carrera. Ah, bueno, hará videos, ¿qué más hará? ¿Sabés lo que es armar y pensar tantos videos como los piensa este personaje? Están muy bien hechos. Además de estar bien hechos, hay que pensarlos, idearlos, realizarlos. Bueno, un verdadero placer, Gabriela. Bueno, bien reconocido tiene el éxito, entonces. Sí, señor. Bueno. Es Bayensen. Es Bayensen. Mirá vos. Es Bayensen, sí. Se llama Agustín Aristarán, pero todo el mundo lo conoce como... Ra-da-gas. Ra-da-gas, señoras y señores. Ra-da-gas, señoras y señores. Ra-da-gas, señoras y señores. Ra-da-gas, vamos, Agustín, bienvenido a nuestro programa. Un placer. Ra-da-gas, qué presentación. Parece mi vieja. Ra-da-gas, un verdadero placer, Agustín. Gracias por atendernos. La verdad, estamos recontrafelices de que podamos hacer esta nota. Ra-da-gas, gracias. Yo estoy feliz de estar en Viajeros Frecuentes. Ra-da-gas, un verdadero... Ra-da-gas, un gran viajero, Andor Sofa y viajante. Ra-da-gas, y claro, otro bahiense más que vamos a entrevistar. Por allí, Abel Pintos también. Claro, también, tenés razón. Por allí, el Pichi Campana, ¿me equivoco? Sí, señor, sí, señor. Vamos, en básquet, ¿viste cuántas cosas? Y hoy, el bahiense furor, Rada-gas. Que si empezamos, ¿por qué no...? No, no, no. Bueno, también, Ginovili. Ahí está, hace lo suyo. Sí, pobre, no lo vamos a desmerecer, digamos. El fraco este que está allá en Estados Unidos. Sí, el que está allá, sí. Ah, sí, sí. Algo así he tenido visto. Mirá que me olvidaba, tiré Pichi Campana, no tiene cosas, es una locura lo mío. Sí, este... Bueno, lo contó mil veces, Rada-gas, porque te lo puso el hermano. Y vas a saber de dónde, de la imaginación de tu hermano. Exacto. Una locura. Una locura. Una locura. Una locura imaginación de un libro que estaba leyendo mi hermano, tenía que hacer yo un primer show y él me apodó con Rada-gas. Pero está bien, es nombre de mago Está muy bien puesto el nombre Si bien yo casi ya no soy mago Porque hago muy poca magia en mi show Pero todo empezó con la magia Por eso me siguen presentando todavía como mago Pero ya mutó mucho A la comedia Y bueno Pero quedó el nombre de mago y me gusta No sé si fue la parte final Yo no pude ir hasta Buenos Aires A verte en el rec Pero hay una parte final Que estás con una sombrilla O con un paraguas También hay un efecto que es maravilloso Lográs cosas maravillosas y emocionantes Nos hacés reír y nos hacés emocionar Sí, me gusta Me gusta esa cosa ecléctica Ir de un lado para el otro De una sensación a la otra De la magia, de la comedia, de la comedia, de la música Me gusta eso Proponer también en los shows Esta escena final que vos contás La pueden ver en Netflix Ahora cuando termina el programa Ponen Soy Rada en el buscador de Netflix Y ven mi show, mi personal Que está subido a la plataforma Es impresionante Netflix te buscó Y además con el éxito Que causás En esta plataforma En Netflix Es impresionante ¿Vos tomaste conciencia de esto ya, Agustín? Todavía sigo Cada vez que abro Netflix Y veo ahí la portada Me sigue sorprendiendo Me sigue llamando la atención Conciencia tomar de eso No sé si se puede tampoco Porque es algo tan fuerte Y tan potente Que llega a tantas partes del mundo Sin que lo sepamos Pero bueno, las redes sociales También me hacen llegar A un montón de lugares Que nunca me imaginé llegar Bueno Ahí me quedó la pregunta picante ¿Cuáles son esos lugares Donde decís No puede ser Que me estén mandando Un mensaje de acá O que te inviten a ir De Estados Unidos De España Si bien yo España Vivo a trabajar Ya unas cuantas veces Pero que me escriban Tanto público de allá O qué sé yo Público De Estados Unidos Que tengo que ir bien bien Inglés que es bastante prehistórico Entonces tengo que ir precario Tengo que estar ahí Viendo a ver bien qué dicen A ver si no me están puteando Me están diciendo Que estamos aquí No Es re loco La verdad que Que re loco Que sé yo De Brasil De No sé México Un montón de México Ahora vamos a hacer una gira a México Este Reino de todo esto De lo que ha sucedido con Netflix Y Y todo lo que pasa en las redes sociales Así que nos vamos Para en mayo para México Ah Fenomenal Pará Porque claro Como bien decís vos Las redes sociales potencian Pero si te agarra una plataforma Como Netflix Que también es mundial Claro Andás a ver para qué Ahora te vas para México Pero andás a ver Para qué lado te dispara esto ¿No? Sí, sí Tuve la suerte De ir con mi show A casi toda Latinoamérica Y varias partes de Europa Pero bueno Siempre en festivales O en eventos Y demás Ahora ya es Voy con mi espectáculo A un teatro A que la gente venga a verme Entonces eso es diferente Y eso lo logra Todas estas cosas Que están pasando Con las redes sociales Y con Netflix Sin duda Y adaptás O tenés pensado Adaptar el show A cada país Por Viste Por ahí No lo hago No lo hice nunca Ajá Pero porque también El show Desde un principio Está armado Para universal O sea Con un universal No universal Por maravilloso Sino porque Pueda escucharlo Leerlo Y entenderlo Cualquier persona De cualquier cultura Eso es lo que busco No hablo de actualidad No hablo de fútbol Ni de política Ni de coyuntura nacional Entonces Lo puede ver un chileno Un colombiano O hasta Un norteamericano Y lo va a entender A donde está apuntado el humor Muchos viajeros Que hemos entrevistado Nos han dicho Que el público Ecuatoriano Digo bien Edgardo Yo no me acuerdo Pablo Granados Pablo Granados Y otros magos Justamente Y otros magos Que decían Que hay Son como muy literales Claro Que si haces un chiste Por ejemplo Tiene que ir subtitulado Claro Ah te comés una cucaracha Y ellos creen literalmente Que vos te estás comiendo Una cucaracha Por ejemplo Que era muy literal Sí Hay público más literal Que el otro Hay público más excesivo Que el otro Público más ingenuo Público más ácido Sí Obvio Obvio Cambia mucho Ecuador Es verdad No lo había No lo había percatado Yo estuve trabajando En Quito Hace varios años Y sí Es verdad Son muy literales Sí Eso no decía Pablo Granados Decía que es muy literal Decía que se lo quedaban mirando Él tiraba un chiste Que acá No hubiéramos reído En Argentina Y por ahí ellos Se quedaban mirando Como diciendo Y esperando el remate Y el remate Era el propio Claro Lo que le estaba diciendo En ese momento Y hablando de viajes Cuando Hacés la recorrida Te tomás tu tiempo Para Conocer los lugares Donde vas Probar No sé Conocer los típicos Y lo No tan típico Del lugar Pero voy Siempre voy Con muy poco tiempo Siempre Siempre Eso es lo que me enoja Pero Pero siempre me guardo Un rato Para ir Al restaurante Que hay que ir O A conocer El lugar Que hay que ir Yo soy muy ansioso Entonces por ahí Los paseos largos Y a ver cosas Históricas Y demás Medio que los hago Casi trotando Pero me gusta Recorrerlos Me gusta recorrer Casi siempre Con muy poco tiempo Pero sí Me encanta recorrer Los lugares Donde voy Che Y eso Depende de vos O depende de los productores A veces Porque a veces Se puede decir Che Dame un día más Me gusta volver a casa Me gusta volver A buscar a mi hija Ay sí Por un enamorado De su hija Y es un sol Además Es un sol Y bueno A ver Desde tu bahía natal ¿Cuáles fueron Aquellos primeros viajes? ¿Al exterior? No, no, no Ahí Los primeros viajes Los cortitos Que sean Me voy de vacaciones ¿El qué de Bahía Blanca? ¿A dónde se va? A Montermoso A Montermoso En la Mar del Plata De Capital Ah Me muero Ahí a Monte Verañamos en una época En Necorchea Que es donde yo fui Por primera vez Un payaso callejero Que me voló la cabeza Chacobachi Ahí en el En el Anfiteatro de Necorchea Sí Sí Neuquén Teníamos familia Entonces íbamos a Neuquén Qué lindo Neuquén Te llevaban a ver la familia Qué lindo Neuquén Sí, obvio Sí, sí A los primos Y todos íbamos para Neuquén Viajaba ya con este tema De las cuestiones artísticas Desde muy chico Porque yo tocaba una banda de jazz Y ahí andábamos Por algunos festivales Por diferentes lugares de Argentina Entonces también viajábamos Con mis compañeros de banda Y esos viajes Por ejemplo El otro día hicimos nota Con los palmeras Y contaban que los primeros viajes Eran en una rastrojera En un rastrojero En un rastrojero Que iban todos Confrazadas Claro, tapados Confrazadas Esos primeros viajes ¿Cómo eran los de ustedes? Cuando éramos muy chicos Nos llevaban nuestros padres Claro Pero después he hecho giras Cuando vivía todavía en Bahía Blanca Por la zona En unos colectivos Que tenías que vacunarte Antes de entrar hoy Una vez fuimos en un colectivo Que tenía un agujero En el crisis Que tranquilamente Se caía una persona Y el dueño No vayan para esa zona En el colectivo Porque era tremendo Bueno, era Era con piso transparente Vos no No supiste apreciar La imaginación a pleno No, me muero Bueno Y ahí empezaste a recorrer ¿Y cuál fue El lugar de Argentina Que vos decías Que querías volver? Viste que hay uno Que se yo A mí me pasaba Con Mar del Plata Por ejemplo Mar del Plata Me gusta mucho Mucho, mucho No me gusta mucho Por ahí en verano Para ir a descansar No Pero me gusta mucho La ciudad Mar del Plata Me encanta Es hermosa Mendoza Es un lugar Que me gusta mucho Rosario Fuertemente Me gusta mucho Rosario ¿Fuertemente? Sí, sí Me encanta Rosario Y cada día Está más linda Incluso En estos últimos años ¿Te diste cuenta? Cada vez más linda Sí, sí, sí Bueno, estamos muy cerquita Nosotros estamos muy cerquita Nosotros Escucho que Vas del mar A la montaña Ajá Siempre Permanentemente ¿Y con cuál te quedas De las dos? Me gusta más la montaña ¿La montaña en el invierno O en el verano? Invierno Siempre invierno Siempre Donde sea mar O montaña Me gusta el invierno Me gusta el invierno Ah, le gusta el invierno ¿Te gusta el frío O te gusta la poca gente? Buena pregunta No, no Me gusta el frío Amo el frío De verdad Mirá En realidad No sé si es que me gusta mucho Es que no me gusta mucho el calor Ajá Me molesta el calor Claro Claro Está bien Está bien Pero mirá que amargo resulté ¿No? Pero sí, me gusta el frío No, no, no No, no ¿Por qué? De esta manera A menos que estés vacacionando Pero si estoy Si estoy en una playa Claro, claro A menos que estés vacacionando Si no, no Tal cual Claramente Este, pero Pero sí Si el calor es bravo Te transpirá todo Si hay humedad Si estás trabajando Horrible El calor es horrible El calor es para las vacaciones Tal cual La semanita que tenés de vacaciones y nada más ¿Y en invierno? ¿Hacés deportes de invierno? ¿O tampoco? ¿O sos franzado o café? Me gusta mucho el deporte extremo Pero tengo muy poca experiencia En los deportes de invierno Este de invierno probablemente me vaya a ser alguna cuestión Ay, bueno Después te vamos a llamar entonces Para preguntarte cómo fue la experiencia Todavía no Me llamás después Claro Claro Totalmente Bueno Y comenzó El Radagast Viajando a través de la música Con una banda de jazz Novedoso Yo no lo tenía A ese dato Si tengo el dato Claro que sos un gran músico Y que tenés En tus shows Mucho de música ¿Cuándo lanzaste tu show Como unipersonal? ¿Cuándo dijiste Bueno Esto Hace reír a todos? A los Yo empecé a trabajar Muy muy chico A tipo de los 12 Hace años Y no es que hubo un momento En que te puedo decir Bueno, acá decidí hacerlo Se fue dando todo tan Tan paulatinamente Y tan naturalmente Que no Como que no No tuvo un momento de quiebre De decir Mamá Me voy a dedicar a esto Sucedió Sucedió Pasó Fue pasando Terminó diciendo mi vida Mi forma De 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 laburo Y sucedió Pero Fue jugando Fue todo jugando Y sigue siendo así Y sigue siendo jugando Claro Imagino que Que tus viejos Desde el De Comentabas que te llevaban Con la banda Así que siempre Estuvo el apoyo Ahí Sí, fundamental Si no No se podría haber hecho Nada Bueno Hubiera sido mucho Más difícil Real Y literalmente Hubiera sido capaz Que mucho Muchísimo más difícil Y es más difícil Sobre todo Hoy que lo ves Desde tu bahía Con los ojos Desde aquel bahía Al Al Rada Gas Que hoy ya está Erradicado también En Capital Federal Obviamente Pero ¿Fue más difícil Siendo del interior? No Mirá vos No sé No me gusta mucho El discurso de Yo que soy del interior Que cuesta todo más Es verdad Cuesta todo más Por experiencia propia Yo no te puedo decir Que me costó más O me costó menos Porque no lo sé En verdad Yo vine Me vine acá A los 19 años Tuve muchas posibilidades Las busqué también Por otro lado Y el Y el discurso de Yo las pasé muy mal Y demás A mí no me cabe Porque no me sucedió Empecé a trabajar Por suerte De lo que Nunca hice otra cosa Siempre me dediqué a esto Entonces No te puedo decir Que a mí me costó más Por ser del interior ¿Cómo te potencia? El titular ese No lo podemos tener En esta nota Está muy bien No Igualmente Lo buscamos titulares Buscamos conocerte No, no Ya sé Pero igual No digo No digo que no me haya costado Lo que pasa Es que lo viví Y lo vivo Con tanto Con tanto placer La transición De una cosa a la otra De llegar a Buenos Aires Y demás Si me preguntás Antes iba a los shows En subte A los eventos Ahora voy a mi auto Sí, obvio Es más complicado Es más complicado Con todas las valijas En el sur Y demás Pero yo también Hoy lo vivo Como que estuvo buenísimo Que haya sucedido todo eso Pero no lo vivo Como una cosa de sufrimiento Claro Si no de aprendizaje Y de tapa Del mismo camino De tapa De momento Pero si es igual Claro Tal cual Y le empezó a gustar A la gente Así Y empecé a hacerlo Es un ejercicio Es una forma Hay que trabajar mucho Para las redes Porque es un trabajo más Es un laburo Para alimentar a la red Para que la gente Siga consumiendo Siga compartiéndolo Y cada vez sean más Y que después Por defecto O si tenés una propuesta teatral Te vengan acompañar al teatro Claro Claro Totalmente Ahora Es un trabajo Realmente Impresionante Diario De cargar Y de pensar ¿Qué video vas a hacer? Exacto Sí, sí A veces te agarra un poco de pánico Y yo Hace un montón Que no subo Y un montón Son dos días Que no subís algo Llegué a subir Cuatro contenidos por día Una locura Una locura Cuatro contenidos Dos por día Subía Una locura Y bueno Contabas también de tus viajes Y ahora vuelvo un poco También a los viajes Que si te tomabas el tiempo Por ejemplo Para probar las comidas ¿Te gusta degustar? ¿Por dónde Por dónde Le gusta la gastronomía? ¿Cuál es la gastronomía Que le gusta a Radagast? Y acá te hablo Mundial Sin duda la peruana La peruana La gastronomía peruana Es mi favorita Hasta ahora Es el ranking número Un puesto número bueno En este ranking De viajeros En todos los viajeros No importa de dónde sean No, no De España De cualquier lado De México Todos dicen Creo que Que está Junto con la comida vasca Están casi ahí Pero la peruana Le termina ganando Por poquito Hablamos del ceviche ¿No? Entre tantas cosas De todos sus derivados Y todos sus Panticuchos Y todo lo que se te ocurra Que puedas comer En Perú Porque tiene tanta variedad No solamente La parte de pescado Sino la del chifa O sea Es un montón De comida diferente Que podés comer Muy diferente Claro Esta fusión Japonesa-peruana Que hace que Sea toda una fiesta Claro Exactamente Tal cual ¿Y de acá de Argentina Hay algún plato Que te cautive? ¿Sabes? Que no O sea No O sea Me gusta Sí me gusta amorfar Pero no soy No soy un fan De la comida Tampoco Claro Está bien Estoy aburrida Estás haciendo esta nota No te No, no, no No, no Porque no No es cuestión de Es conocerte No, para nada Asado ¿No te gusta? O sí, pero Sí, pero no soy fanático Mirá O por ejemplo Llegar a O llegar a Tucumán Y decir Bueno, quiero Tráiganme ya Una docena de empanadas No, no sos No El sándwich de milanesa Tucumano Es Mirá Creo que es lo más parecido A Dios Que hay El sándwich de milanesa En Tucumán Es una Locura ¿En serio? ¿Sándwich de milanesa? Es como una cosa típica Yo me enteré Estando en Tucumán Yo no sabía eso Mirá que Un loco me dijo ¿No comiste sándwich de milanesa? Sí, un montón de veces No, no, no Pero lo de acá No Vení y me llevó a comer Un sándwich de milanesa Sí Canté un tango De cantar De comer Pará ¿Pero qué tiene de diferente El sándwich de milanesa De Tucumán? Milanesa, pan La carne No tiene otra cosa La forma de hacerlo La carne, el preparado El condimento El ritual que hacen Antes de armar el sándwich La verdad que no tengo idea Pero es exquisito Mirá Dato de viajero eso Porque no lo teníamos Sí Sí, señor Y te tomás tiempo Por ahí decís Viste que hay muchos que dicen Tal vez van en viaje Van en ruta Si vas a parar Venís en ruta Vas a parar a comer En un lugar Pará donde haya muchos camiones Dice el dicho popular Sí Tal cual Las veces que he parado Busqué el camionerío Pero no paro mucho en la ruta Me gusta llegar Dale Claro, sí Es ansioso Paro un poco Tal cual Sí, sí, obvio Sí, sí, obvio Como rápido Sigo Café Y quiero llegar Sí, sí O sea, quiero llegar ¿Y en el auto Mate o café? Café Y mate ahora Soy un matero viejo O sea, empecé de viejo A tomar mate Mira Mate amargo Mi familia Mi familia son todos Muy materos Muy, muy, muy Y yo nunca me había enganchado mucho Y recién ahora empecé a tomar Y como que el mate es fundamental para el viaje Tiene que haber mate Claro Sí, si no te dormís Totalmente Sí, sí, sí Sí, si tomo bastante café Entonces es como que es el reemplazo Claro, está bien Y me gusta mucho el café con leche y con hielo Así como lo escuchás ¿Cómo? Pará, no, pará Este chico Pará, pará Una nota gastronómica No, es furor en Netflix este pibe Porque justamente es un yankee argentino Pará, pará, pará Es raro este pibe Translate, please Sí A ver cómo Café con leche, caliente Con hielo ¿Cómo caliente? ¿Cómo caliente? ¿Y para qué le pone hielo? Si está caliente ¿Para qué se enfríe? Para qué se enfríe ¿Vas al bar y le decís ¿Me traes un café con leche con medialuna? Pará, pará Y hielo Y la gente les pasa lo mismo que les está pasando a ustedes Pero, ¿cómo? Lo tomo así Pido mil disculpas Lo tomo así Me traen el hielo No, no, me está mintiendo Estás bañado una vez en aguas muy frescas Y de repente te viene una corriente cálida Sí Por abajo de las patas Sí ¿No es una sensación hermosa? Sí Bueno, imagínate con un café con leche No, no lo puedo No, no Mañana me prepara el desayuno Vos me estás mintiendo Y después no te duele la panza Vos te vas a reír porque mañana vas a decir Mirá estos dos como los agarré para la joda Yo mañana lo hago No, no Mañana subí un video Subí un video del café con leche A Instagram Con hielo Debería hacer un video contando mi costumbre Sí No Tenés un montón de cosas De hecho, ahora que estoy hablando con ustedes Me dieron ganas y me voy a preparar uno Porque tengo ganas Con café con leche Si vos no la calentás No te duele No te cae pesada La ponés con leche fría Y ya está Lo tenés que tomar más rápido Porque si se te enfría Hay gente que lo toma a caliente Yo como lo tomo frío No me importa que se enfríe No, pero es una locura Yo mente lo juro Agustín Yo lo voy a hacer a eso Mañana Claro, lo tenés que hacer Y va a ser una costumbre Vas a ver No, me vuelvo loco No, no Yo quisiera ver la cara a la moza O al mozo Cuando él ¿Me traes hielo, por favor? ¿Para qué, señor? Sí, para la sodita Claro Para el juguito de naranja ¿Para el café? Para el café Para el café No, no, no No puedo creer Agustín Sí, sí Hablame de cuando te preparás Para ir de gira Gaby Usted siempre Me gusta consultar eso Siempre pregunto Bueno, vos hablabas Que antes llevabas Los bolsos O las cosas Ibas en el subte Y ahora vas en tu auto Bueno ¿Qué hay en esos bolsos? En el equipaje Sí Ahora, por suerte Yo solamente tengo Mi maleta de ropa Y el equipo increíble De gente de producción Y demás Se encarga de todas Las cuestiones del show Creo que ese show Están los instrumentos Los elementos Que utilizamos En el show La ropa del show Y demás Yo mi valija La hago siempre Una hora antes De salir Siempre Nunca lo logré Hacerlo antes O prepararme Ni siquiera Ni siquiera Cuando me voy De vacaciones Tengo la valija Una hora antes Tocase la valija Y hago la Y es un momento Que me estresa mucho La valija Me molesta Por eso lo dejo Para el final Y si se corta La luz En el hotel ¿Sabés dónde vas A encontrar El pal de media El calzón O es así Un revoleo Y un tocar A ver qué es Lo que aparece No, están en presencia De un obsesivo Con el orden Mira Rápido y ordenado Bien Ah, bien Rápido y ordenado Dijiste La preparo El último momento Yo dije Este tira Todo junto No, no, no Una hora antes O sea, me tomo El tiempo que necesito Para que esté ordenado Pero sí Y en el hotel También soy bastante ordenado Bien Se puede cortar La luz tranquilamente Si la no, no Habrá la valija Revoleo todo Por todo lado No, no Entonces Podemos ser bastante ordenado Está bien Ojalá no esté escuchando Un psicólogo Porque son No, no Hasta ahora Esta es una nota Todo es un titular Pregunto ¿Cuántos ¿Cuántos calzones? Un calzón por cada noche ¿Cómo le va a preguntar Eso Rana Gás? No, está bien Lo pregunto siempre ¿Cómo le va a preguntar? Uno por día no Yo creo que la mitad Está bien ¿Cómo la mitad? Un buen promedio Porque No, no Porque Porque tengo la costumbre De lavarlos También Hay gente que los da vuelta Que ha contado Que los da vuelta Eso es una barbaridad Bateristas No Es como usar Es una barbaridad Claro Bueno Te digo que Nos hemos enterado De cada cosa No, no No sabés la cantidad De cosas que nos enteramos Acá en este programa No, no Es una cosa No, no Sí, sí Voy 12 días Y llevo 6 calzones ¿Tacabó? Igual No es que los uso dos días uno Sino que los lavo Los lavo Está bien Está bien Media sí Te llevo media para todos los días Che, y le das bola Media para todos los días Me parece mejor que el otro Está bien Porque los dolores No son los mismos Cuando los viajes Empezaron afuera Al exterior Viste que siempre tenés El amigo El amigo manguero El que te dice Che, loco Ya que te vas A Estados Unidos Ya que te vas a España ¿Por qué no me traés Un jamón crudo? La zapatilla 43 Y crees que a mi hijo No se la consigo Claro, la zapatilla Que parece una canoa Me han pedido de todo Me han pedido de los viajes He traído mucho Quilaje Para la gente que quiero mucho Que ya no quiero más Claro Claro Obviamente Después de ese viaje Claro De hecho los tengo adelante Migo a mi hermano Y a mi cuñada A ellos Me abalicen Claro Claro Después tenés que hacer Malabares en la aduana Sí Sobre todo en la aduana Y en Andar con semejante valija Es una barbaridad Uno está cuando viajas De vacaciones Sobre todo a Estados Unidos Uno se trae muchas cosas Y te imaginas Otra valija extra Hermoso Es una locura ¿Sos mucho De traerte tecnología? Me gusta mucho La tecnología Y Pero no 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 ha coincidido Que yo viaje Y compro Sí, bueno Sí, he comprado Algunas cosas Pero siempre las hago Traer antes Porque me gusta Tener Lo nuevo Lo nuevo Entonces lo hago De alguna manera Lo hago traer No coincide con mi viaje Y justo coincide Cuando yo quiera Lo que salió recién Sí, obvio Me lo compro Ajá Y devolucompras Viste que hay compras Que vos decís ¿Para qué me compré Un cargador Con qué sé yo En forma de pantufla Mi casa es una juguetería Entonces imagínate Que hay un montón De muñequitos Cosita Que cualquier otro Que lo ve Es Metabolu Es la tasa de plata Y si no me gusta Viste, viste Yo también soy De la volucompras El otro día hablábamos de eso No, yo estoy cambiando Yo soy el de las volucompras Yo me compro de todo También Es verdad Sí, sí, obvio Y es algo que te No sé Te gusta Te satisface en ese momento Y los videos Y Bianca Es tal cual Vos sos permanente Yo te imagino así Durante No las 24 horas del día Pero casi las 24 Un tipo con mucho humor Durante todo el día ¿Cómo hace Bianca para aguantarte? Sería patológico Sería patológico No, no podés No, soy un tipo Mucho más normal De lo que todos piensan Me divierto Me cago de risa Soy divertido Soy gracioso Y demás Pero no, no soy un tipo normal Imagínate Si yo fuera así Todo el día con Bianca No, me muero Claro Eso es obvio Es insoportable Hay un video con Bianca Con un amigo Y estar ahí al palo Es insoportable De hecho también Respeto mucho El lugar de mi hija Cuando la voy a buscar El colegio Es el lugar de mi hija No en mis lugares Entonces Al papá de Bianca No barra Claro Muy bien Muy bien Bueno esas cosas Hay un video también Donde a mí Me hiciste reír mucho Yo soy del palo También del deporte Y las transmisiones deportivas El relator Que relata las cosas Cotidianas Sí Hay personajes Pero cómo nacen Esos personajes O sea Porque en algún momento Se lo hiciste en joda Eso De entrada O lo pensaste Sí, sí Lo hago Lo hago en la vida Por ahí De repente Aparece ese personaje Y lo hago Y la chocolatada Me dijo eso ¿Por qué me relataste Una chocolatada? Buenísimo Y ahí lo hicimos O sea que Todas las ideas Que hago con los videos Con Bianca Son ideas de ella Y tenemos ahí Como un código Este que se acepta El video Y me dice Subilo Y le pregunto De vuelta Al rato Y ahí recién lo subo Che, vos me dejaste pensando Al arranque de la nota Previo a la nota Estábamos hablando Un poquitito Nada más Fuera de aire Y me dejaste pensando Me hizo ruido Yo te pregunté El puntapié Fue en qué mano está El programa de Telefe Conducido por el chino Chino Leunis Que ha tenido un éxito Impresionante En la pantalla De Telefe En un horario Tremendo Y me dijiste No El éxito fue las redes Sí, obvio Sin duda Qué locura eso Sin lugar a duda Telefe Claramente fue Una ayuda muy grande Y estoy externamente Agradecido a Telefe Me siento parte De Telefe Sigo haciendo cosas En Telefe Pero las redes sociales Son lo que dio La base Para que la gente Me conozca tanta gente Y venga al teatro Sin duda Las redes sociales Están revolucionando Los medios de comunicación Las expresiones artísticas La forma de llenar a la gente Antes necesitabas Que un productor Te diga Ok, vení a mi canal Para poder Llegar a muchos lugares Y es la verdad Que desde el lavadero De tu casa Puedes hacer un canal de televisión Sí, eso es verdad Eso es verdad Y te nutres De redes sociales Para los viajes también Por ejemplo Si decís Bueno Tengo que ir ¿Cómo? Googleo 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 No, no, Googleo Googleo Ahí como Colombia A ver Ok A ver ¿Dónde tengo que ir a Colombia? Si tengo este rato ¿Qué puedo hacer? Y si lo único Y en ese En ese Google Cuando aparecen Por ejemplo Lugares Bueno Sitios oficiales De turismo Por ejemplo El Ministerio de Turismo De Colombia O hay algún Blog Un bloguero Algún travel blogger ¿A cuál de los dos lees? Al blogger Ah, está bien Te gusta la experiencia Tiene una red social Justamente Tal cual, por eso Le creo mucho más A un montón de gente Opinando De algo Que a una institución Claro Está muy bien Obviamente ¿Y qué música Te llevás En los viajes? Si vas manejando Si vas en el Spotify Escucho mucha música Todo el tiempo Escucho rock Escucho jazz Escucho pop De todo Me gusta mucho la música Soy muy melómano Se nota Un músico de jazz Escuchame una cosa Vos sabés que Me quedé pensando Cuando con esto Que estábamos hablando Yo te preguntaba Lo de Telefe Bueno Que los editores Después diten esta nota Qué sé yo Como Después Mentira No ditan nada Y sale Viste Como Salimos así Pero Es verdad Agus Que te sentiste famoso Para Escuchen esta Porque esta es mortal Esta es mortal Vos te sentiste famoso Por primera vez En una roticería Claro Fue mi hija La que me dijo Papás Estos famosos Te acaban de regalar Un patamulo Y un ensalado Si paga Nosotros también Entonces somos famosos Porque de vez en cuando Alguna comida Agarramos Alguna comida Agarramos Pará Vos me estás jodiendo En una roticería En la ciudad de La Plata Vos me estás jodiendo Me regalaban la comida Y me dijo No Qué bueno Y qué orgullo Que te lo diga Bianca Además Claro Eso debe ser Fantástico ¿Cuáles son los próximos Proyectos que hay En Radagás? Porque A ver Uno iba pensando Bueno mirá Cada vez más Cada vez más La televisión Las redes La cantidad De millones de seguidores El Netflix ¿Cuáles son los Proyectos que ahora O sueños México Claro Papá Ahora es México En mayo A fin de abril Chile Un show muy grande En el Movistar En el Movistar Un estadio gigantesco La estrena de la película Que grabé con Natalia Oreiro Que es el 5 de julio Un club que se llama Rey loca Que ahí actúo De persona No se trata de gas Ajá El show nuevo Para septiembre Hay una Hay una Muy posible gira En España Que ya está a punto De cerrarse las fechas Y demás Y probablemente También Estados Unidos Esté dentro De la gira internacional De este año Bueno Vas a tener que mejorar Tu inglés Sí Sí Obvio No no Mi inglés para show Está bien Mi inglés Así Todos los días Está medio complicado ¿Cuáles eran tus referentes Humorísticos? Alfredo Casero Sin duda Alfredo Casero Me educó el humor Viéndolo en Chachachá Cuando yo era muy niño Sí señor ¿Qué programas? Monty Byton Qué sé yo Los payasos Me gustan mucho Entonces los payasos Los miré Y los consumí mucho Claro Qué hermosa profesión La del payaso También hemos estado Con piñón fijo No hace mucho Una profesión Yo me siento más payaso Que mago Sin duda Sí 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 Yo me siento payaso El payaso Es los que hacen Varias cosas En función de la comedia Y yo me siento así Me gusta ese título Qué bárbaro Qué bárbaro La verdad que estamos Re contra felices De haberte tenido En nuestro programa Te robamos más de media hora Yo no te puedo creer Te agradecemos un montón De que podamos contarle al país Y de qué se trata Ramagás Y en sus viajes Que no es poco Uno conoce a las personas Nos dejó buena data Nos dejó buena data Esto de la milanesa Y del café con leche No Eso no es buena data La de la milanesa Te la creo La milanesa tucumana Y el café con leche con hielo Café con leche Sí, sí, sí Te lo juro que lo voy a tomar Bueno, vamos a poner tu video también Te lo juro que lo voy a tomar Te lo juro que lo voy a tomar Te lo juro que lo voy a tomar